Así es, aquí en este puerto de Veracruz, el abogado Carlos Mateos Carrasco, presidente de la Barra de Abogados, denunció que hay influyentismo en el Tribunal Superior de Justicia y solicita que pongan a personas capacitadas como juzgadores, principalmente en lo familiar. Tenemos entendido que la señora ya se fue, el viernes entregó el juzgado y la inquietud de los abogados del puerto de Veracruz, y para efectos, hicimos una solicitud al presidente del tribunal, donde estamos pidiendo que quien venga sea un juez con perfil. Hace un año abrieron una convocatoria para designar jueces familiares, y varios profesionistas, funcionarios, secretarios, jueces inclusive, hicieron el curso. Esta vez privilegiaron el examen sobre la experiencia, ahora pedimos que se privilegie la experiencia y posteriormente el conocimiento, el curso que llevaron. Parece ser que ahora quien viene aquí al juzgado es el esposo de la jueza, y esto la verdad es lamentable, porque tal parece que este juzgado es propiedad de la familia Ruiz. Desde Veracruz, para Expanes Noticias, informó Cecilio Baltasar Miranda.